¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Furia y vamos a ver el aster egg de Maxis, con todos los pasos completos en este vídeo. ¡Vamos allá! Ahora los primeros pasos, tanto el de Richtofen como el de Maxis, son los mismos. Os los dejo en el vídeo. Es exactamente igual que el huevo de Pascua de Richtofen, que también lo tengo subido en el canal por si lo queréis ver. Y si ya lo habéis visto, pues avanzad hasta el minuto 2, que es donde sigo con el huevo de Pascua de Maxis. Primero, un paso previo. Tenéis que tener la mesa montada. Encontraréis una tabla, una radio, el meteorito y la pieza esta que está aquí a mano derecha. Lo tenéis que montar debajo de la rampa de la azotea. Y estas piezas las encontraréis por la misma azotea. Por aquí atrás encontraréis una de las piezas. Por aquí me encontré yo el meteorito. Y cuando tengáis la mesa montada, meted la tarjeta negra de tránsito. Una vez hecho esto, encender la corriente. Y luego ir a los ascensores. En cada ascensor veréis un símbolo. Uno lo tenéis ahí donde está el cuchillo Bowie. Otro bajando esta rampa. El otro estaría en esta habitación. Uno es ese de ahí enfrente. Y otro sería este. Y los cuatro jugadores tienen que estar a la vez encima del símbolo. Cuando hagáis esto, como veis en pantalla, se iluminarán los símbolos y lo habéis hecho el paso correctamente. Ahora, tenéis que buscar las fichas que están en el suelo. Esta sería una ficha. Y pisarlas en el orden correcto. Cuando os subáis en una, se encenderá. Luego, otra ficha sería esta de aquí. Si, por ejemplo, tenéis la primera y luego activáis la segunda y la tercera se os apaga, empezáis otra vez por la primera, por la segunda y luego la que sería la cuarta. Y volvéis a pisar. ¿Sabéis? Porque para saber el orden correcto. La primera, la segunda. Si la tercera se apaga, empezáis otra vez primera, segunda. Activáis la cuarta. Y luego la que sería la tercera. Y esta sería la última ficha. Una la encontraréis en las escaleras. Otra la encontraréis aquí. Y las dos primeras que habéis visto al principio. Ahora ya, una vez hecho esto, compráis el SVD, el francotirador de la pared. Y disparáis a las bolas que tienen en la boca los dragones. Y esto hará que estas bolas aparezcan en estas dos estatuas. Ahora, un jugador dándole a la X o bien al cuadrado en Play 3 para coger las bolas. Un jugador coge una bola y el otro jugador coge otra bola. Y os dirigís a la sala del Buda. Tenemos que matar zombies. Cuando matemos al primer zombie, dirá, bien hecho, sigue así, más sangre. Hasta que escuchemos, la reencarnación nos mostrará el camino. O algo así, ¿vale? Esto es un proceso así un poquillo largo, ¿vale? Simplemente tenéis que pasar varias rondas hasta que escuchéis la voz. Vale, como habéis podido escuchar, ahora simplemente tenéis puntos para tirar de la caja y que os salgan los balísticos. Y una vez que tengáis los balísticos, los tendréis que ir a mejorar. Una vez que tengáis los balísticos mejorados, el jugador que le haya tocado, venid a la sala del Buda y dispararle ahí en medio. ¡Vamos, voces malvadas! ¡Echadlo sin cables! ¡Carga la espina de energía con fuego y luz! ¡Crea un campo con la que nada! ¡Vivo para luchar otro día! Vale, cuando habéis clavado el cuchillo balístico, habéis escuchado las voces que os he dejado en el vídeo, simplemente tenéis que construir los trampolines y veniros a los cuatro símbolos con el símbolo de las estatuas y colocar un trampolín en cada uno de ellas. Como habéis podido escuchar, la orientación es correcta y da la energía a la espina. Ahora lo que tenéis que hacer es, tanto en esta de la azotea como en el trampolín del principio, los dos jugadores que tengan las bolas, os dejarán la opción de colocar bola. Ahora, colocáis las dos bolas a la vez, uno el de la azotea y otro el de aquí abajo, y esto hará que salga un rayo de color naranja hacia la torre y se iluminarán las patas de color naranja y tendréis que continuar con el paso exactamente igual que el de Richtofren. Da igual quien sea, se compren los puños galvanizados. Lo encontraréis en el hueco del ascensor este que vais saltando. Vale, los puños galvanizados son para dar cuatro puñetazos a las cuatro patas de la torre en un orden concreto. Para saber el orden concreto tenéis que buscar las fichas de Mayong perdidas por el mapa. Uno lo encontraréis, puede ser en la mesa del principio, otra en la sala donde están las columnas rojas, etc. Tenéis que buscar por el mapa, salen en sitios aleatorios y de diferentes colores. Las fichas que veis abajo en la imagen, norte, sur, este y oeste, tienen cuatro colores. Pueden ser roja, verde, azul o negra. Y luego también encontraréis otras fichas con palitos. O sea, un palito, dos palitos, tres palitos y cuatro palitos, también de colores. Esto es para saber emparejar, para saber el orden. Por ejemplo, si encontráis la ficha con el símbolo del norte y es de color negro, y encontráis la ficha con un palito y es de color negro, ya sabéis que el norte es el primero. Si encontráis la ficha con el simbolito del sur y es roja, y encontráis una ficha con dos palitos de color rojo, sabéis que es la segunda, y os tenéis que ir a la torre. Si no encontráis todas las fichas para saber el orden concreto, pero tenéis dos, ya os podéis más o menos guiar. Si falláis, no pasa nada, simplemente acabad la ronda, empezad otra ronda nueva, y se volverán a iluminar las patas para tener otra posibilidad. Ahora mismo las patas estarían iluminadas, pero en el modo cine, ahí para adelante y para atrás, se habían apagado. Pero no pasa nada. La chica con la camisa roja es donde está el sur, me parece que indica el oeste, y ya con esto ya os guiáis en la torre. Y sabiendo dónde está el oeste, según las fichas que habéis encontrado y el orden que habéis decidido hacer, pues probáis. Probáis una combinación, aquí es la correcta, nosotros lo tuvimos que intentar tres veces para que no saliese, y una vez completado en el orden correcto, nos darán el logro en Xbox o el trofeo en Play 3 de 75 Gs, que es el mantenimiento elevado, y ahora le hemos completado el aster egg. Y aparte, nos darán a todos los jugadores las seis ventajas disponibles. Pues nada, ahora simplemente disfrutad del momento, ya tenéis el aster egg completado. Espero que os haya gustado y se haya servido de ayuda, y ahora pues simplemente esto, pues ya pasar la ronda y jugar lo que queráis. Bueno chicos, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.